a ver a ver si ustedes conocen a este hombre que está aquí hola hola quién es el luis fernando hacer la toma de esa consola que tiene luisa y ese juguetivo por allá vamos a entrar por acá porque vamos a aquí está el hermano nelson nosotros vamos a ver por acá está moise aquí anda moise como estaba aquí saludando a los amigos muy 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 cómo estás mire lo que tiene el luis acá es el luis a gustos papá y aquí donde te da gusto todo hacia el escenario y cuatro a cuatro bajos cuatro medios y saludos con cada uno de ustedes placer y